La actividad es frenética en el recinto de la Feria de Abril de Sevilla. Todos se afanan en ultimar los detalles de las 1.048 casetas familiares, de empresas, asociaciones y particulares que desde la medianoche del próximo lunes vivirán la 165 edición de estas fiestas de primavera. La crisis marcará también este año la Feria Sevillana, lo que ha motivado que por primera vez el Ayuntamiento suspenda las tradicionales recepciones en su caseta principal. El delegado de fiestas mayores, Gregorio Serrano, ha justificado esta anulación. Y este año, con motivo de la gran inmensa crisis que tenemos en nuestra ciudad, con más de 86.000 parados, hemos visto pertinente tener un gesto y anular las recepciones que se hacían en la caseta municipal. Todos esperan que el buen tiempo anunciado permita la afluencia masiva de personas al recinto ferial y palíe en parte la bajada de negocio experimentada en Semana Santa por culpa de la lluvia. Ya el año pasado se registró un menor consumo en la feria a pesar del buen tiempo y además se comprobó que el Real registraba la presencia de ciudadanos más tarde de lo habitual porque ya llegaban comidos de sus casas para ahorrar dinero. Como las circunstancias económicas no han cambiado desde el año pasado e incluso han empeorado, se prevé que en estas ferias sean más habituales las sevillanas de la crisis creadas en 2010. Gracias.